Hola mi bella y querida hermana Ivo. Paso por aquí para enviarte un abrazo en la distancia fuerte, fuerte, fuerte. Nuestro contacto a veces es difícil por el trabajo. Bueno, me refiero al contacto de poder hablar por teléfono, en fin. De hecho ya ahorita voy saliendo a trabajar, pero estaba viendo el video y he llorado a cántaros con tu dolor por tus hijos, de verdad. La hermana que eso es. Cómo brota ese amor tuyo por tus hijos, pero esa fe que tienes en Dios, eso que tú ves, eso que ves en tus hijos, con Alex, con Denis, eso va a ser así, estoy segura. Porque eso que brotas es amor verdadero, un amor con mucho dolor. Siento lo que estás padeciendo, me imagino tu dolor hermana. Y de verdad paso por aquí para enviarte un abrazo fuerte, fuerte. Como si hubiésemos sido amigas de toda la vida. No entiendo, no entiendo la conexión que tengo contigo. Te dije que te parecías mucho a una tía que yo amo tanto, que ya no está en este mundo. Creo que por ahí viene. Te admiro, Ivonne, como mujer. Te admiro porque esa fortaleza que tienes tú para soportar tantas cosas, tantas cargas, es admirable. Te veo sola, de verdad. Siento tu soledad. Y como dices tú, te vaya bien o te vaya mal en África. Eso lo decidió Dios. Si te va bien, bien. Si te va mal, será una experiencia más. Pero de verdad, como hubiese querido estar allá, a tu lado, ahí, en esa mesita, y abrazarte en ese momento que estabas haciendo el video de pie en medio de la tormenta. Sin embargo, te envío las mejores energías, las mayores bendiciones. Pido a Dios que te dé fortaleza. Fortaleza para este momento en que estás pasando por una situación tan fuerte, esa carga. Pero bueno, Dios nos pone cargas y sabe por qué y cómo podemos soportarla. Bueno, amiguita, solo pasaba por aquí para ofrecerte este abrazo virtual, si se quiere. Pero de corazón estoy contigo. Que Dios te bendiga. A ti, a tu esposo, a tus hijos, a la familia de tu esposo en África. Porque cuando hablas de toda esa necesidad que está allá, y solo lo que estamos viviendo ahorita, que somos venezolanos, y esa similitud de escasez que hay en Venezuela, cada vez que escucho esas cosas de África, de verdad nadie sabe, nadie sabe el dolor de la gente que padecemos. Gracias a Dios, gracias a Dios, no lo padezco, pero tengo familia, y lo siento como si lo padeciera la miseria por la que pasa en nuestros países. Fortaleza, amiga. Fortaleza y agradece a Dios el corazón que te ha dado, porque de verdad que tus cargas son fuertes. Un abrazo, mi amiga. Amiga, te llamo amiga, aunque no nos conozcamos, te siento amiga. Y eso creo que es lo más importante. Los sentimientos y el amor que recibe a través de ese canal, esa casita, donde tú nos permites entrar a tu casa, saber tu vida, las buenas, las tristes, las no tan buenas. Un abrazo, mi amiga. Que Dios te bendiga.